Comparto la apreciación. Buenas tardes. No iba a elogiarte, lo dejo para el final. ¿Arranco nomás? Bueno, tengo una pequeña dificultad. Me tocó hablar tercero. Mi viejo, en estas circunstancias que me conoce, me diría, disfrazate de cucaracha y huí. Pero bueno, vamos a intentar solucionarlo. Buenas tardes a todos. Es un placer estar aquí. Es un placer estar aquí acompañado por ustedes. Gracias por la invitación, además, senadoras. Y para empezar, dejo claro un principio, dado donde trabajo en el Diario de la Nación, lo que se ha publicado en el diario al respecto de esta ley y demás. El primer paso es, estamos mil veces, un millón de veces mejor que en 1983. Estamos mil veces y un millón de veces mejor, probablemente con esta ley, según cómo se aplique, de lo que estábamos antes. Y además puedo trabajar sin ninguna molestia, dadas mis investigaciones, sin que tenga una molestia del Gobierno Nacional, pese a todo lo que publico. Al punto tal que de manera inteligente, de manera sagaz, y salvo contadas excepciones, este mismo Gobierno, sobre el cual yo suelo publicar, cuando el golpe le entra, de manera inteligente, opta por cerrar la boca. Y no sale a desmentir. Eso ha ocurrido, por ejemplo, cuando hace poco revelamos la existencia de un contrato entre Alejandro Vandenbrulle y el Gobierno de Formosa por 7,6 millones de pesos, mientras que estaba el Gobierno de Formosa negociando con Vudú. Lo mismo ha ocurrido con el escándalo de las tarjetas SUBE. El Gobierno, hay determinadas situaciones en las cuales opta por cerrar la boca. Ahora, lo llamativo es que deba aclarar estos dos puntos que mencioné antes. Algo ocurre en esta sociedad cuando uno tiene que empezar por explicar estos dos ejes. Primero, que no sufro molestias. Estamos en democracia, se supone. ¿Por qué tendría que sufrirlas? Y número dos, que estamos mucho mejor hoy que lo que estábamos en 1983. Que también ya es preocupante que tengamos que clarificar esa situación. Dicho eso, aborda además la ley de medios. Era necesaria y bienvenida esta ley. Y segundo, el problema no es el qué. El problema es el cómo. El problema no es que se sancione una ley. Es cómo se aplica. Es exactamente igual que con los diez mandamientos cuando se la dictaron desde arriba a Moisés. Los diez mandamientos son infalibles. Esos diez mandamientos, si te la cantó el de arriba, fallo no puede tener ninguno. El problema después es cómo los aplicás. Tan sencillo como eso. Si el objetivo es, en definitiva, alentar la pluralidad de voces para a su vez aumentar y mejorar la calidad de la información que se difunde, para lograr una sociedad más informada y por tanto más democrática, afrontamos algunas luces amarillas por lo menos. La aplicación de la ley, número uno, parece centrarse solo en un grupo. Número dos, la actuación reciente de varios otros medios resulta preocupante. Ejemplos. Cuando se debatió la propia ley de medios aquí, Canal 7 estaba primero, dio entrevistas a los legisladores oficialistas y cuando le tocó hablar a los senadores opositores pasó documentales de animales. Elefantitos, jirafas y avestruces. Cuando fue el descenso de River, después de jugar en el Monumental, donde las autoridades que sí sabían, no querían que se jugara en River, e igual así se jugó en River, y ocurrieron los incidentes que se sabía que iban a ocurrir, Canal 7 optó por repetir el partido de las Leonas contra China en la Champions Trophy. Y la semana pasada, Canal 7, cuando ocurrían los cacerolazos, pasó primero un documental sobre los pájaros, claramente hay una obsesión con los animales, claramente, para después ir por la cadena nacional, para después ir por 678. Telam hasta pasada las 22 no había tirado un solo cable sobre los cacerolazos. Que te pueden gustar o no te pueden gustar, pero no los podés obviar. La pregunta del millón es para qué tenemos una ley de medios que más allá de que tengamos un grupo que estén cumpliendo con lo que tiene que cumplir, todos los demás hacen lo que están haciendo. Hay algo que está fallando. Y les doy un ejemplo puntual y egocéntrico. Yo escribí hasta ahora sobre Menem y sus cuentas en Suiza. Logré que la jueza confirmara en onda récord que existen cuentas de Menem en Suiza. Coimas en el Senado. Pude escribir junto con un amigo, Gabriel Sued, cómo fue la ruta de dinero y verificamos de una manera la ruta que no se le había ocurrido al juez, de tal modo que en este momento está siendo utilizada en el juicio oral. Siemens, viajamos a Alemania y a Suiza, conseguimos la información, volvimos a la Argentina, la tradujimos al español, 45.000 pesos mediante la traducción y la publicamos. Forzamos el llamado de indagatoria de 23 ejecutivos de los gobiernos de Menem, de Dualde y de De La Rúa. Y además, ahora con el caso Antonini y otros casos más, en el caso de los gobiernos actuales. Y nunca tuvimos tan baja repercusión como ahora. ¿Y por qué lo digo esto? Porque cuando publicamos nuestras notas, en este momento solamente nos llaman OTN y a veces Canal 26. Cuando publicábamos sobre Menem o De La Rúa o Dovalde, había canales que nos llamaban, nos invitaban a ir al aire, ahora no aparecen. Y en radio nos llaman dos, o Mitre o Continental, ninguna otra. Y antes era una lista de llamadas de distintas radios importantes. Por supuesto que hay pequeñas y medianas y radios medianas que sí nos llaman. Pero hoy, para poder explicar, por ejemplo, del contrato de Formosa, solamente me llamaron de dos radios. ¿Qué pasa cuando uno publica sobre el vicepresidente de la Nación un presunto caso de corrupción escandaloso y te llaman dos radios? Algo está fallando. Aquí va la otra aclaración, o reiterar lo dicho antes. Uno, no trabajo para Clarín, ni en el diario, ni en la tele, ni en el cable, ni en la radio. O sea que yo no estoy a favor de Clarín. Me han ofrecido trabajar para Clarín y no trabajo para Clarín. Número dos, Clarín sí tiene una posición dominante. Y les puedo contar infinidad de anécdotas de cómo se mueve como un elefante en un bazar cuando se trata de negociar la publicidad. Y cómo te aprieta a los demás medios para que a su vez los anunciantes dejen de publicitar con esos otros medios para irse con ellos. O sea que sí son posición dominante. Y tres, estoy a favor, reitero, de una ley de medios bien aplicada. El punto es que no salgamos de Guatemala para entrar en Guatepeor. La tentación natural del poder siempre ha sido cooptar, controlar, acallar. No es solamente en los tiempos recientes, no es solo en la Argentina. Eduardo mencionaba Venezuela. Hace muy poco, la semana pasada ocurrió en España. Hubo una movilización de más de un millón de personas en Cataluña y la radio y televisión española no lo puso. Lo pasó adentro en un segmento intermedio por mitad del programa de televisión. fue tan escandaloso que al otro día tuvieron que pedir disculpas y sí abrieron el programa del día siguiente. Pero si hubiera sido por ellos y si no hubiera reaccionado de la sociedad, ahí no pasó nada. Desfilaron un millón de catalanes y nadie quería hablar de eso. En Estados Unidos, donde a mí me tocó, coincidimos también con Eduardo, a mí me tocó 2005-2009, el segundo mandato Bush, principio de Obama. Cuando Bush era el presidente, Colin Powell era el secretario de Estado y al frente de la FCC, que es el organismo de contralor de comunicaciones federal, estaba el hijo de Colin Powell. Por lo menos es incómodo. Y segundo, tampoco es reciente. Gay Talese, en un libro que es un librazo, que se llama The Kingdom and the Power, el reino y el poder, cuenta la historia del New York Times en los años 30 a 1960. Él cuenta incluso el sufrir del corresponsal jefe en Washington, un tipo que se llamaba Arthur Crock, que en 1937, y después de haber ganado dos premios Pulitzer, se las agarraba contra el entonces presidente Franklin Delano Roosevelt, considerado por los norteamericanos uno de los mejores presidentes de su país. Y el propio Crock tenía que denunciar incluso a la administración Roosevelt por, comillas, estoy citando textual, los favores oficiales dados subrepticiamente, si entendiste clarito, se sabe de qué está hablando, a columnistas nacionales que le son favorables. Y propio Talese, también marca luego, que estos problemas son, no solamente con las administraciones recientes, sino también había con Roosevelt, con Kennedy, con Truman, con Eisenhower y con Johnson, todos los que él aborda en ese libro. El propio Rodolfo Walsh, en un texto que se llama Vuelve la secta del gatillo y la picana, citado en su propio libro, un libro de recopilación que se llama El violento oficio de escribir, cuenta hace cuatro décadas, cuatro décadas en la Argentina, el alerta sobre un sistema de acción, comillas, sistema de acción que queda muy claro en un comunicado de la Jefatura de Policía Salteña, coordena todas sus reparticiones. Textual. Serán reservados de la publicidad los hechos que revistan gravedad, ocurridos en reparticiones y establecimientos de jurisdicción nacional o provincial, que puedan afectar a las autoridades, como así también a aquellos que resultan damnificados o intervengan como actores miembros del Ejército, la Armada, la Gendarmería Nacional o de la repartición, es decir, de la propia policía, más aún, o los hechos en que sean partes personas de figuración social, financiera o funcionarios públicos. Todos. Esto fue hace cuatro décadas. Ahora bien, a su vez, el mundo es hoy, gracias a Dios, muy distinto que el de 1937, la previa a la Guerra Mundial, más muy distinto de lo que tuvo que afrontar Walsh, ni hace falta decirlo. No en vano, con respecto a lo que contaba Talesse en 1937, han pasado 75 años. Y entre otras cosas, porque hoy es posible difundir más información sin depender del poder y sin que el poder lo pueda controlar. Y cuando hablo del poder, no solamente hablo del gobierno, hablo del poder, el poder permanente, no el poder transitorio, el poder, el billete, sea público o privado. No se puede tapar el sol con las manos. Díganselo, si no, a Mubarak en Egipto. No se puede tapar el sol con las manos. Sí o sí, sale. Ni cuando Walsh lanzó su agencia clandestina de noticias y lo escribió en un mimeógrafo. Ni en regímenes como el de Cuba, donde Giovanni Sánchez escribe un blog y ganó premios y la gente lo lee. Podés escribir lo que se te cante en gramma que no te van a leer, van a leerla Giovanni. Seguí escribiendo en el gramma y sé muy feliz. Va a ser bien en el mundo feliz, que mientras tanto van a leer a la otra chica. Ni la semana pasada con el cacerolazo. Por mí, sigan poniendo documentales sobre avestruces, focas, leones marinos, caballitos, que la gente empieza con los Twitter y no la parás más. No la podés parar. La clave, sin embargo, la diferencia está en su alcance. No es la misma la potencia de un blog, aunque sea muy valioso como el de Giovanni, que la de un medio masivo de comunicación. Y ahí está el meollo. Porque hoy, el gobierno de turno tiene mucho poder. Es cierto. Y primero que eso genera para el resto, colocarla en una inferioridad de condiciones. Poder Ciudadano remarcaba en 2007 que para aquella campaña presidencial Canal 7 le había dedicado en un momento dado 3 horas y 23 minutos a Cristina Fernández de Kirchner y casi nada al resto de la oposición. Claro, vos sos oposición, es dificilísimo. ¿Cómo remontás un aparato en el cual de un lado tienen por ejemplo ahora cadena nacional y del otro lado vos estás pidiendo por favor que te publiciten una gacetilla? Es dificilísimo. Es cadena nacional contra spots de 30 segundos. Pero esto a su vez lleva a un desafío y a una incógnita. Y sobre esto quiero mencionarles una pequeña anécdota que es la de un juez federal actual que probablemente más de alguno conozca pero no voy a decir el nombre que tiene arriba del escritorio una pequeña maderita triangular y dice de un lado cuando vos te sentás del otro lado como imputado de aquel lado obviamente solamente te sentás con él si vos sos importante. Si vos perejil a vos te mandan o el pinche del juzgado o con el secretario como máximo si vos sos te sentás y tiene una maderita si vos te sentás de ese lado ves nada más que la maderita si te portás bien y por bien no significa ser un perejil sino es portarte de manera digna si querés defenderte defendete si querés explicar lo que quieras explicar explícalo pero de manera educada cortés y digna. Ahora si vos te sentás y empezás con la carita para arriba a desafiarlo al juez la da vuelta y dice todo pasa todo vuelve y te pide empiece de nuevo por favor. Las dos incógnitas o la incógnita y el problema que estamos ahora afrontando son uno que las prácticas vigentes hoy si benefician a los gobernantes de hoy pero a esos mismos gobernantes les resultarán contraproducientes el día de mañana porque algún día dejan de ser poder y ese día pasan a ser como Carlos Menem que de rubio de ojos celestes y según Gino Bogani era uno de los cinco tipos más elegantes del planeta a ser un corrupto delincuente forajido al cual nadie le quería dar la mano y un entonces presidente se llegó a tocar un testículo como forma graciosa frente al expresidente todo te vuelve y número dos es y esta es la incógnita para mi mayor es ¿querrá el próximo gobierno el próximo presidente y me da igual de qué partido ¿querrá desactivar lo que hoy está instalando este gobierno o ya que se comió el costo político el actual gobierno va a preferir dejarlo vigente y usufructuarlo? Esa es la segunda pregunta porque mientras tanto nosotros como sociedad lo vamos a padecer muchas gracias muchísimas gracias ahora entiendo por qué la academia tiene tanta desconfianza con los periodistas yo dicen que Bismar dijo no quieran saber cómo están hechas ni las leyes ni las salchichas y había pensado si en lugar de seguir haciendo la reafirmación de lo que a mí me parece obvio de que la libertad de expresión como sustento del sistema democrático es decir no tenía que hablar de algo que yo recién ahora empiezo a advertir en relación a la ley de medios que es lo que se dijo en la otra en el otro panel de la participación de la academia porque yo vengo de la academia y cuando empecé a trabajar en periodismo me dijeron no le digas a nadie que sos salida de la universidad pero cuando trabajé en la televisión invitaba a los académicos mis editores en la televisión me decían ¿por qué trae esa gente tan aburrida? no saben comunicar y la verdad que tuve que reconocer es que en el fondo lo que hay era una gran desconfianza y en algo en lo que se tendría que haber trabajado juntos siempre se va por carriles separados y me parece que esto es lo que nos ha pasado con la ley es decir cuando yo hablaba del consenso el consenso es trabajar sobre el conflicto si efectivamente todo el esfuerzo de haber salido de la ley de la dictadura para tener una ley democrática estuviera sustentada en un objetivo auténticamente democrático tendríamos que haber trabajado todos juntos y no tener una ley que está judicializada que es la mejor confesión de impotencia del fracaso de la política pero para no extenderme más yo solo quería contarles una anécdota que es lo que me pasó a mí en esa es decir a mí me violentó como fue debatida la ley y celebro que todos hemos estado muy cuidadosos diciendo es mejor que lo que tenemos y podremos mejorarla porque estamos entendiendo que lo que es orgánico es la democracia que es una construcción colectiva que no son los gobernantes los que conceden los derechos si no nos apropiamos de los derechos es decir quedan en letra muerta de una ley que no se cumple pero yo recuerdo que en lo que tenía escrito cuando cuando argumenté por qué yo iba a votar o no votar cuando se debatió la ley de medios me acuerdo que me salí violentada como estaba dije ojalá si yo me equivoco voy a pedir disculpas pero me temo que con esta ley estas cámaras que veíamos no estas sino bueno estas también son plurales había estaban las cámaras de todos los canales me temo que con la ley en lugar de que estén las cámaras de todos los canales vamos a tener solo una cámara que es la cámara del canal oficial desgraciadamente no me equivoqué y hoy tenemos nada más que la cámara del canal oficial que además elige a quien filma y a quien no filma que ha ido creando esto que hoy llamamos el relato y por eso decía que es decir cómo desarmar lo que uno ve como simulación sin terminar en la vulgarización de decirle al otro me estás mintiendo y hay otro aspecto también que me parece importante que ha quedado en esta en este panel es decir la función de la prensa la prensa es la que media entre el Estado y la ciudadanía por eso la prensa está tan protegida no es porque los periodistas tengan privilegio están protegidos de no dar la fuente están protegidos que se han caído los delitos de calumnia e injuria toda esta protección constitucional no es porque el periodista tenga privilegio es porque tiene que garantizar el derecho de la sociedad a ser informada y la mediación se hace como decía es decir se va naturalizando en las escuelas de periodismo de que no se entiende que la conferencia de prensa precisamente es el instrumento de por qué el periodista tiene que preguntar hoy hemos llegado a una situación más grave que es que el periodista trabaja con indicios y nosotros que tenemos inmunidad parlamentaria tenemos que ir a investigar lo que el periodista no puede pero en ese preguntar que hace el periodista que no tiene la conferencia de prensa nosotros tampoco nos responden a las preguntas que cada una de nosotras yo tengo un montón de pedidos de informe preguntando qué hacen con los gravámenes todo esto que hoy venimos a evaluar públicamente cómo está funcionando la ley de medios en cada uno de los pedidos de informe que nosotras hacemos es decir que yo he hecho muchísimos pedidos de informe esos pedidos ni siquiera son tramitados parlamentariamente y por supuesto no tienen la respuesta de modo que me parece importante marcar el deber ser y entender que efectivamente estamos en un proceso orgánico estamos mejor pero tenemos que caminar siempre teniendo el ideal democrático que no es otra cosa que la libertad y la justicia muchísimas gracias y la igualdad muchísimas gracias no sé si si las senadoras convocantes María Eugenia Estensoro Laura Montero y Norma Morandini quieren hacer un cierre de esta audiencia pública así como han hecho la apertura esta audiencia pública en el Senado de la Nación que habla sobre la evaluación de la ley de servicios de comunicación audiovisual a tres años de su sanción gracias que esperamos el martes de la ley me voy a Ecuador me voy a confirmar el próximo sí no seguro yo conseguí que esperamos que esperamos bueno simplemente como cierre ya muy corto agradecer la presencia de todos ustedes aquí que han estado a pesar del frío tantas horas escuchando a gente tan interesante mi primera impresión es que hemos cumplido el objetivo que nos habíamos propuesto como senadoras de la Nación que era fundamental después en todo caso que era fundamentalmente hacer un control de que era lo que había pasado con la ley de medios después de tres años de su aplicación y yo quiero remitirme a algo que me tocó bueno analizar en los momentos previos al debate de la ley de medios y en el contexto en que se debatía la ley de medios sinceramente yo siempre tuve las dudas de las buenas intenciones en el contexto que se planteó este debate y con la premura que se planteó este debate en el año 2009 era un contexto en el que el poder ejecutivo veía muy deteriorada su imagen por la crisis del contexto de la crisis del campo y en ese momento yo tuve la sensación de que este gobierno que sentía que por día poder iba por instrumentos de construcción de poder y fue una secuencia de leyes que nosotros tuvimos que tratar en las mismas condiciones que la ley de medios sin demasiado análisis sin demasiado reflexión con un apuro increíble por parte del poder ejecutivo antes de que cambiara la composición del congreso y fue una fue la ley de medios otra la ley fue la ley de AFJP y después bueno vino reforma política yo creo que fueron tres leyes que realmente fueron tres instrumentos de construcción de poder cuando nosotros tratamos la ley de medios bien se dijo acá una audiencia fue un análisis muy rápido muy rápido yo recuerdo que yo tenía la mejor de las predisposiciones para votar esta ley sabía que era una ley significativa que nos podía dar un contexto muy adecuado hacia futuro un ayornamiento de una ley que tenía que ser realmente ajustada a los desafíos de la actualidad pero lamentablemente no tuvimos esa oportunidad no tuvimos esa oportunidad y en ese momento yo dije miren esta ley y recuerdo que cuando fundamenté mi voto negativo yo dije esta ley es una ley hipócrita es decir una ley que tiene buenos fundamentos buenas intunciones que trató de llamar a la mayoría de las opiniones para para que aportaran a esta ley pero esta ley deja muchos baches muchísimos baches y parece que tuviera nombre y apellido es decir tiene limitaciones y limitaciones reales bueno lo que hemos escuchado hoy aquí no es más ni menos que ese resumen de las limitaciones que ha tenido la ley de medios primero la falta de apego a la ley a la ley misma yo diría que lo único que me voy a remitir para no ser muy extenso y lo voy a llevar a lo que me ha tocado experimentar el artículo 121 y 122 de la ley de medios no promovió la pluralidad no promovió la pluralidad política y nosotros somos testigos de esto radio y televisión argentina no promovió esa pluralidad ha tenido muy poco apego a la misma ley pero también ha tenido muy poco apego a los tratados internacionales y a la misma constitución de la nación es decir esto de promover la libertad de expresión pero no solo la libertad de expresión de quien tiene que decir cosas sino quien tiene que recibir fundamentalmente cosas esto está avalado en todos los tratados internacionales que están en nuestra constitución de la nación tampoco ha hecho caso al artículo 14 de nuestra constitución de libertad y mucho menos al de la igualdad esta ha sido una ley que ha generado grandes discrecionalidades en su aplicación y fundamentalmente ¿por qué? porque yo decía antes que cuando se conforma la autoridad de aplicación realmente esto daba sospechas de hecho ¿cuáles fueron las verdaderas intenciones? no conformarla y conformarla para que esa autoridad de aplicación tuviera solamente la voz oficial por lo tanto la autoridad de aplicación quien tiene que implementar la ley ha actuado con absoluta discrecionalidad a la hora de hacer cumplir y de ejecutar esta ley lo ha hecho desde el AFCA que no lo ha conformado y lo ha hecho desde Radio y Televisión Argentina expliqué muy brevemente de que no se nos ha dado la posibilidad de constituir las dos bicamerales y esto tiene un vicio terrible de origen que fue cuando se hizo la impugnación de la primera constitución de bicameral un día antes de que cambiara la composición legislativa después nunca más a pesar de todas nuestras insistencias esa bicameral se constituyó hemos llegado al extremo de hacer absolutamente todo tipo de planteos y a todas las autoridades que corresponde a nivel legislativo y también a nivel ejecutivo para que esta autoridad esta bicameral se constituya para que nosotros podamos designar la participación de los legisladores en la autoridad de aplicación y esta oportunidad no la hemos tenido esto es una fuente excepcional de discrecionalidad en la administración de la ley yo creo que más allá de que acá se han hecho muchísimas observaciones con respecto al sistema de registros al sistema de otorgamiento de licencias a los contenidos al no haber generado un entorno sanamente competitivo para que todos los medios pudieran expresar esa pluralidad y llevar a todos los usuarios del sistema de comunicación audiovisual creo que realmente esto no se ha dado cuando armamos el panel en mi panel yo dije bueno quiero ver que venga la gente que tiene que explicarnos cuál ha sido el impacto real en sus medios bueno Walter Bursaco aquí fue absolutamente claro nosotros lo que nos ha llevado esta ley es a tener una desventaja competitiva en un entorno que nos agrede permanentemente y que no sabemos cómo vamos a seguir porque además por los régimenes de prolongación de licencias posiblemente llevemos un proceso de desinversión el otro gran ausente de esta ley fue el usuario o sea ya el simple hecho de que la defensoría del público no esté actualmente formada es la principal carencia los destinatarios son los que tendrían que ser los sensores más evidentes de cómo se ha ido aplicando la ley bueno no lo podemos evaluar el defensor del público no está actualmente conformado en la ley y ya nada yo para terminar y redondear digo que radio y televisión argentina como muchas veces dice norma que tendría que ser digamos un medio que realmente promoviera esa pluralidad política religiosa cultural étnica se ha transformado en el medio de transmisión de la palabra oficial y no solo eso sino que está bloqueando cualquier iniciativa que venga del oficialismo y no es que lo decimos por una cuestión de subjetividad no lo hemos planteado concretamente en acciones administrativas que no han tenido respuestas nada más que desde el punto de vista formal en la que no hemos podido seguir ni siquiera la pieza administrativa que llevaba nuestro reclamo de que se abrieran a la pluralidad y que cumplieran el artículo 121 y 122 Tristan Bauer de hecho hoy no está aquí no está aquí dando esas respuestas esto por supuesto nos va a llevar a la justicia pero la verdad es que la reflexión final es se ha cumplido con los objetivos cuando está generando realmente tantas demandas y procesos judiciales para que cumpla realmente con lo que se había propuesto esta ley que era promover la pluralidad en defensa de los derechos de los ciudadanos y de una evolución de un sistema hacia la democracia y hacia el desarrollo sociocultural del país bueno me parece que todavía tenemos muchísimos deberes por hacer que hay muchos desafíos pendientes todo el uso de las nuevas tecnologías que tampoco contempló la ley y en esta tarea nos tenemos que abocar absolutamente todos ha habido una lección yo creo después del jueves pasado una lección muy importante que nos ha dado el pueblo argentino y es hacernos entender que hay redes que hay formas de comunicación que cuando hay vulneraciones de derechos de legítimos derechos de todos los ciudadanos hay muchos otros medios con los que nosotros podemos hacerlos valer argentina pasó por procesos muy duros muchos de nosotros los vivimos fueron los procesos de la negación de todo fueron los procesos de la negación de la ilusión y de la expectativa y de la esperanza de tener un país que nos contuviera todos un país donde nuestros hijos pudieran crecer felices yo hay algo que me resisto esta es una pieza fundamental es una pieza fundamental para que nosotros podamos proyectar una Argentina que realmente nos contenga a todos con la esperanza de libertad con la esperanza de igualdad es por eso que creo que esta ley de medios tiene que ser corregida por supuesto que tiene que ser corregida en todos estos aspectos y yo llamo a todos a que cada uno donde sienta que esta ley vulnera sus derechos ejerza sus reclamos como en este momento nosotros estamos haciéndolo frente a la justicia como una dirigencia política que es de la oposición que no está teniendo espacio alguno y ya para cerrar agradecer a Norma Morandini a María Eugenia Estensoro yo bueno no soy del ambiente periodística pero la verdad es que he aprendido con ellas hemos debatido muchos de estos temas y me alegro muchísimo de haber podido concretar esta reunión que no fue suspendida una vez porque parece que no era muy amigable al oficialismo que nosotros la hiciéramos y es por eso que tiene un doble valor la presencia de todos ustedes aquí realmente ratifica un poco nuestro rumbo y nos da mucha fortaleza para como partidos de la oposición plantear lo que tenemos que plantear que es exactamente eso la crítica al gobierno más allá de que tengamos muchas propuestas también que no pueden ser atendidas en este congreso muchísimas gracias brevemente para no cometer el mismo error de lo que uno critica la capacidad de discernimiento que ustedes tienen y todo lo que hemos escuchado aquí son ustedes los que van a llevarse como conclusión si esta ley se está cumpliendo como se está cumpliendo yo lo único que quiero dejar es un aporte es inevitable que sea personal porque mi vida personal se confunde mucho con la vida del país y mañana 18 de septiembre es aniversario de la desaparición de mis dos hermanos era se hacía visible ese recordatorio en el diario Página 12 fundado por Lanata que nos abrió un espacio público para mostrar lo que se ocultaba es decir este carácter oculto que tiene nuestra historia y como el periodismo le fue dando un poquito de luz el 18 de septiembre también es el día del alegato final del fiscal Estrasera en el juicio de las juntas por el nunca más que fue precisamente dar la entidad jurídica condenar sancionar lo que en nuestro país se había hecho de manera oculta fuimos más lejos que nadie y el 18 de septiembre también es el día que fue secuestrado Julio López y este encadenamiento del calendario que no es otra cosa que el encadenamiento de una sociedad que por suerte vivimos en libertad o tenemos que conquistar los derechos que nos da formalmente la democracia me parece que a mí me sirve como un buen ámbito de donde ver cómo hemos hecho este debate celebro que haya decir bueno de dónde veníamos pero yo la verdad que creo que en mi caso personal quisiera insistir sobre los valores en los que tiene que asentarse no esta ley todas las leyes si la ley no consagra democracia no sirve y la democracia no es otra cosa que pluralidad de modo que es decir las regulaciones tienen que venir en las telecomunicaciones para garantizar esa igualdad para garantizar esa pluralidad y yo me temo que esta es una ley que se aprobó bajo un concepto político o una visión o una concepción política de poder que se manifiesta todo el tiempo un poder que concede derechos un poder que reduce la democracia a las elecciones cuando las elecciones la democracia no es sólo las elecciones sino como se ejerce el poder tenemos este sistema de medios públicos que es un sistema de gobierno el gobierno hay que decirlo claramente no hace periodismo cuando un gobernante es decir muestra que hace propaganda los periodistas son empleados del público no son empleados públicos yo había traído una frase de Curcio Colombo que es un no es un caso si es Curcio Curcio Colombo profesor de la Universidad de Colombia que él dice que el periodismo desde sus orígenes siempre ha estado amenazado por la censura por la escasez de las fuentes y por el estado de la opinión pública y si analizamos qué nos ha pasado desde el debate de esta ley con tanta confrontación con tanta descalificación llegamos a la conclusión de que tenemos cada vez más canceladas las fuentes que es fundamental para el trabajo periodístico pero ya no sólo están canceladas las fuentes para los periodistas sino como decía antes tampoco los legisladores podemos acceder en nuestros pedidos de informe que se tramiten en el parlamento y que nos den repuesta es decir hay una censura sutil hablamos mucho del pacto de San José de Costa Rica que efectivamente dice que el monopolio atenta contra la libertad pero también el pacto de San José de Costa Rica dice y condena la incitación a la violencia y me parece que esto es algo que tenemos que empezar ya no sólo que empezamos a saber la manifestación del jueves lo mostró claramente que la ciudadanía tiene derecho que tiene derecho a manifestarse que ya no es tutelada que ocupa las calles para pedir por valores por los ideales de la democracia que son la constitución que son la libertad pero también tenemos que trabajar fuertemente un derecho que todos los tratados internacionales lo consagran que es el derecho a vivir en paz tenemos que construir paz tenemos y la paz no es otra que poder escuchar al otro que poder debatir que poder ir configurando la pluralidad en la que se sustenta el sistema democrático de modo que yo agradezco muchísimo que ustedes hayan estado tanto tiempo con este frío porque es el mejor indicio de que cuando empezábamos a debatir casi en solitario estos temas que parecían que eran los temas abstractos que a nadie le interesaban yo creo que cuando la ciudadanía se apropia de lo que le pertenece que es el derecho que es el derecho a vivir sin miedo que es el derecho a vivir en una sociedad democrática entonces vemos que nos falta todavía construir insisto esa cultura de valores democráticos con una legalidad compartida muchísimas gracias bueno muchas gracias a todos y todas por seguir acá hace 5 horas que estamos haciendo este análisis esta evaluación de la aplicación de la ley de medios y quiero realmente agradecerles a todos en nombre de las 3 y de todos nuestros asesores desde nuestro equipo de asesores que son muchos y muchas y que han trabajado desde hace meses en armar el programa en que nosotras también estemos muy al tanto de cuál es nuestra visión y cuál es la realidad de la aplicación de la ley de medios que ha coincidido el informe que vamos a hacer y todo esto va a estar grabado en un DVD y seguramente los pondremos en internet hoy tenemos la contundencia de los datos ya no la discusión conceptual o ideológica si esta ley de medios va a mejorar o va a empeorar o si está hecha para democratizar o para uniformar hoy tenemos la realidad a 3 años hoy esta ley que desde lo conceptual puede ser muy buena y esto se ha dicho acá bueno ha uniformado las voces y lo dijo muy bien Alconadamón cuando yo publico algo grave como puede ser posibles actos de corrupción cometidos por un vicepresidente de la nación no tiene repercusión en el sistema de medios audiovisuales o el jueves pasado un amplio sector por primera vez en la Argentina en estos 30 democracias sale a protestar sin una convocatoria ni de un partido un sindicato o una estructura sino por las redes sociales el canal público no lo registra como ya dijimos y los otros medios lo minimizan y lo ponen como algo o sea que no estamos democratizando y mejorando la calidad de la información que llega a la sociedad eso ya está claro también que el ente regulador que el corazón de cualquier ley y de una ley de medios es la autoridad de aplicación la vemos atravesada por parcialidad política y un incumplimiento incumplimientos que no se justifican a tres años y además atravesada por ya peleas políticas no solamente a la oposición que se nos impide integrar el directorio sino que también hay entre grupos políticos que están peleando sus espacios dentro de esta nueva entidad que ya parece vieja por las prácticas de discrecionalidad y de politización que va presenciando así que lamentablemente a tres años de la sanción de la ley y con el proceso de desinversión que seguramente se tendría que generalizar en los medios que no se adecúan a esta ley a partir ya sea del 7 de diciembre o según como diga la justicia si es el 7 de diciembre o el 7 de diciembre más un año pero que debería ser un proceso que es un proceso complejo igual para todos y muy transparente y con criterios claros no se ve que estén dadas las condiciones para que pensemos que ese proceso va a ser así y no lo decimos porque queremos ver todo negativo como se nos dice hemos esperado tres años para hacer esta primera evaluación de la realidad los hechos concretos y cuando a mí me pareció muy importante escuchar a los periodistas porque en el debate de la ley de medios y yo no me había dado cuenta que había un lugar o dos en este mamotreto de varias páginas de la ley de medios donde no se hablaba ni de prensa ni de periodismo y en las democracias modernas y las democracias complejas como es la democracia hoy y más allá de las redes sociales todavía son los medios masivos de comunicación los que pueden llevar la información y mostrar cuál es la agenda y indicar dónde están los problemas a gran parte de la sociedad y los periodistas que han seguido y los escucharon su testimonio que siguen día a día la aplicación de esta ley han mostrado los enormes incumplimientos e irregularidades entonces tenemos datos a mano que con toda esta información yo creo que nosotros tenemos que pedir que en la comisión de medios y libertad de expresión vengan las autoridades para que formalmente hagamos esta audiencia pública en la propia comisión realmente están toda la información para que estemos preocupados ya no por lo que podría pasar sino por lo que está pasando así que muchas gracias a todos por estar acá la democracia la calidad de una democracia depende de la información con la que cuentan los ciudadanos para ese debate la calidad del debate público nosotros creemos que la información como decía la convocatoria no es ni mercancía ni tampoco propaganda es un derecho y por eso tenemos que cuidar la calidad de la información que reciben o que pueden transmitir los ciudadanos y eso en la Argentina bueno todavía tenemos dijeron varios de los expositores pero que usemos ese todavía todavía hay libertad de expresión todavía puedo informar todavía no me molesta el gobierno que empecemos a usar esa palabra todavía en el medio pero nunca hubiéramos pensado hace 10 años que íbamos a pensar que hay un condicional bueno todavía tenemos libertad de expresión tenemos que estar atentos y creo que la presencia de ustedes en un tema que hace unos años no suscitaba demasiado interés yo me acuerdo en el 2007 cuando ingresé acá al Senado la única comisión en la que quería estar tal vez por mi historia como periodista y por entender el rol que cumplen los medios de comunicación en democracia la única que quería estar en la comisión de libertad de expresión y me decían pero si esa comisión casi no se reúne y no es muy importante y la verdad que era la única comisión que me parecía en la que yo podía además agregar un valor especial y finalmente fue una es una de las comisiones o es uno de los temas fundamentales de la democracia de los próximos años y me alegra ver a tantos ciudadanos y ciudadanas que se den cuenta de la importancia de este tema y para terminar quiero agradecer a los diputados y senadores que nos han acompañado como el senador Freddy Martínez también estuvo el senador Naidenoff de la Unión Cívica Radical está el diputado Milman del GEN que también quiero decir que Margarita Stolbizer hoy no está en el país pero ella se comunicó con nosotros para decir que le era muy importante esta audiencia también estuvo la diputada por el PRO Gabriela Michetti esto muestra que acá hay un arco plural que estamos preocupados por este tema y que lo vamos a seguir controlando y evaluando muy de cerca porque de ello depende la calidad de nuestra democracia futura muchas gracias aplausos gracias aplausos aplausos gracias 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 gracias